Música Poquito a poco fui descubriendo que dentro de Cuba había otra Cuba una Cuba que estaba siendo creada por, de cierta manera, el sector privado La decisión viene a raíz de que te dejan aquí abrir negocios privados y antes de andar por el mundo, esa palabrita, deambulándose es mejor aquí en tu tierra, haciendo lo que aprendes, lo que aprendí